Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este Trekkie 23 Sundercover número 18 que estoy grabando el domingo 18 de noviembre del 2012. Bueno, en esta ocasión tengo un rebote bastante curioso, bueno, realmente lo tengo desde el viernes, pero vamos, no... con Apple y con su filosofía de aprobaciones y denegaciones de aplicaciones en la Apple Store, o App Store, perdón. Bueno, esto que siempre ha sido muy polémico, siempre lo hemos leído, de su doble rasero, su arbitrariedad ante aceptar o no una aplicación, pues si ya mosquea, pues en circunstancias, cuando lo leemos por los blogs, que tal aplicación ha pasado esto, que han retirado esta aplicación por esto otro, y sabemos que es una incoherencia, que no tiene ninguna razón de ser y es por mero capricho, pues te cabrea. Pero cuando lo vives en tus carnes, más o menos, más o menos, pues la cosa cabrea y mucho más. Como sabéis, gracias a David, a Bilito, y si no lo sabéis ya lo cuento yo, perdón, el blog tiene una aplicación, una aplicación que por ciertas circunstancias, pues se ha visto retirada de la Apple Store, de la Apple Store. Estas circunstancias, es por un tema de certificados totalmente razonables, y no fue un pequeño accidente, que pues se iba a solucionar con la subida a una nueva aplicación, que prácticamente era la misma aplicación que todos tenéis, o todos los que habéis descargado la aplicación tenéis en vuestros dispositivos, y con alguna novedad interesante que David pues había metido para la siguiente actualización. Pero como digo, básicamente la misma aplicación, o sea, no ha variado sustancialmente en ningún caso. Una aplicación que fue en su momento aceptada sin ningún problema, y que ha estado funcionando desde hace unos cuantos meses. Pues cuál es la sorpresa cuando mandó de nuevo David para probar la nueva aplicación, que como digo, es exactamente la misma que había, más un par de cosas nuevas, y se encuentra con que se han rechazado. Y básicamente el mensaje que le dicen, pues es que la aplicación, pues, no difiere mucho de lo que se podría conseguir con una aplicación en HTML5, y que el hecho de tener, por ejemplo, notificaciones push, que es una de las cosillas que era novedad, pues no es suficiente como para que acepte la aplicación. Entonces, bueno, y yo digo, ¿y a ti, Apple, qué coño te importa? Yo, o en este caso David, como desarrollador, quiero tener una aplicación que sea visible lo que hace, que es el blog y el podcast, dentro de un marco de una aplicación, no quiero tener una aplicación HTML5 que tenga que la gente agregar a la Safari, no quiero eso. Incumplo algo. Tengo algún malware, que me parece razonable que nos admitan aplicaciones con malware. No sé. ¿Estafo a alguien? No, ¿verdad? Es una aplicación completamente legítima, como muchas que hay, anda que no hay aplicaciones que son simplemente mostrar la página web. Es más, ¿qué coño hacía Facebook hasta hace cuatro días? ¿Para qué? ¿Por qué admiten Facebook, por ejemplo? Si es una aplicación que básicamente muestra lo mismo que contenido con la página web. ¿Cómo digo? De coña. O sea, de coña. Me parece un doble rasero cabreante, sin sentido, que si la mandas a uno y según te pilla, pues te la acepta y si ese te pilla a otro, pues otro la acepta. Entonces, bueno, va a hacer a veces unas modificaciones, a ver si de esa manera la aceptan y a ver qué pasa, ¿no? Pero, como digo, me parece indignante. O sea, creo que está bien que haya ciertas normas, que haya ciertas cosas que permitan y no permitan, pero ya cuando entramos en terreno completamente personal y con criterios completamente personales, creo que ya hasta aquí hemos llegado. O sea, es como si ahora me dicen que mi ordenador no puede instalar una aplicación porque no es digna para ese ordenador. Instalarlo que me sale de la punta del... que para eso he pagado al equipo. Y en este caso David hace las aplicaciones que le sale de la punta de ahí mismo que para eso ha pagado su cuota de desarrollador. y no incumple nada. Por mucho que digan que incumple el artículo 12 con no sé qué mierdas. Son artículos chorras irrelevantes y que simplemente están ahí por joder al personal para que uno lo interprete y decir pues, ahora tienes que hacer la aplicación. Entonces, como digo, tengo un rebote bastante interesante pero mucho no os podéis imaginar cuánto porque me indindan esas cosas. De hecho, cuando David me comunicó el motivo mi respuesta fue por correo sinceramente para mandar esa toma por culo o más lejos. Y lo mantengo. ¿Qué coño me están contando de que eso se puede hacer en una aplicación de 7d5? ¿Y qué? En fin. Como siempre un placer estar con vosotros. Nos vemos en el siguiente podcast o en el undercover. Hasta luego.